¡No tiene parte! ¡Oye, feroz, el arpeado! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a jugarnos, como habéis podido comprobar, la pelea de la taberna de la semana. Esta semana ha tocado una pelea que viene junto con el tema del evento de Ragnaros. Entonces, la pelea de la taberna se llama Azdiente en Roca Negra, que dice Dalaran se ha estrellado contra la montaña de Roca Negra, controla a un jefe del mal y emprende una incursión de mazmorra para salir de ahí. ¿Cuánto tardarás en completar la montaña de Roca Negra? Así que nosotros vamos a jugar. Primero es contra Alto Señor Omok, que poder destruye a un epirro enemigo aleatorio dañado. Es bastante sencillo. Y me he encamotado en intentar pasármelo. Esta es la cuarta vez que voy a intentarlo, ¿vale? Me he quedado dos veces ya en el final y dos en jefe muy bajo, en jefe tercero o cuarto. O sea, muy triste. Así que vamos a ver si lo completamos ya la cuarta vez. Vale, el pico codicioso nos lo vamos a dejar. Está bastante bien. Esto es demasiado lento. Tiene 15 de salud, o sea que realmente... Vale, esto está bastante bien. La bolsa de moneda... Creo que tenemos a Edwin en el mazo, ¿puede ser? Y si no, no lo cogemos después. Porque realmente... Bueno, realmente está da igual tirarlo ya. Vamos a tirar todas las monedas. Por aquí. ¡Hala! Vale. Este 1-1 bastante bueno. Y os tengo que comentar que es que esta pelea de Averna va con tiempo. Realmente los premios van dependiendo de cuánto tarden en... En lo que es... En lo que es... En lo que tarden es en terminar los otros jefes. Entonces, la idea es terminarlo cuanto antes para que no tiene el premio mayor. No sé si son más cartas o algo así. Pero bueno. Ahora hemos acabado el primero. Vamos a por el siguiente. Vale. Y las pasivas son súper importantes. Yo me he dado cuenta que... Dependiendo de las pasivas... Pero es que muchas veces están pasivas que son muy malas. Entonces... Esto estaría bien. Esto en jefes superiores también podría estar bastante bien. Pero la bolsa de relleno... Es que después... Realmente... Si nos cogemos esto y después nos cogemos otras pasivas del tema de robo que cuesten menos y demás... Vamos a cogerla, pero bueno. Puede ser que sea bueno o puede ser que sea nuestra destrucción el tema este, pero bueno. Vamos a ir con... Vamos a ir con esto, con ladrón. Y nos toca contra varón Guedón. Poder de reed, infelice 5 puntos de daño al héroe enemigo. Si le queda maná sin usar. Vale. Poder de reed, infelice 5 puntos de daño al héroe enemigo. Vale. Tú soltar tesoros, yo llevarme los míos. Voy a evitar esto. Vale. El pico codicioso es bastante bueno en estos primeros turnos. Vale. Tenemos curva. No creo que voy con esto, pero esto está bastante bien. Bueno, vamos a seguir y intentamos, ya os digo, completar esto cuanto antes sea mejor. Además, ya os digo, esta es mi cuarta vez, o sea que... Vamos a hacerlo así. Vale. Siguiente, podemos hacer de moneda y astromante. Vale. Lo dejamos a 5. Y ya creo que Pugu pueda ver. Vale. Vamos a continuar. Ya te digo, este primero suena a ser bastante sencillo. A ver. No sé qué coger me he ido aquí. Veo que me ladrón, pero tampoco es que me llame mucho la atención. Vale, vamos a luchar contra el sistema de defensor de Omnitron. Que poder de héroes activa el Arcanodron. Vale. Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a ir con el pico. Y ya en el siguiente puede ser que sí que lo haga. Vale. Esperad, no. vaya yo me he puesto las pilas vale, esto seguro oh, que bueno vamos a hacerlo así vale aunque sobrevive a uno tenemos aquí en tamaño clásico vale esto mismo cabeza y cabeza vale ya en el siguiente si que es un poco más complicado ya en el siguiente ya os digo en este que vamos a jugar ahora ya que he caído una de las veces uff, esto está bien vamos a hacer desviado vale y contra Gar poder de héroe inflige un punto de daño a todos los de pirro esto ya se complica un poquillo más ahora os diré por qué básicamente pues estos 0-5 que hay aquí que realmente pueden parecer inofensivos pero uff hay que tirarlo ya lo tengo que dejar ya pero esto puedo ir matando además no saca él nada vale vale que va a morir en breve No había pensado en eso, prácticamente en el siguiente turno. Y esto también va a morir en el siguiente turno. Tengo que lidiar con esta mierda. Porque es la que al principio nos va a dar el follón y bastante. Antes de adaptar. Vamos a ver. No hay nada. Compra uno. No hay nada. No hay nada. Se lo ha puesto a este realmente Vamos a bajarlo así Ahora después no se irá sacando más Pero bueno Esto está bien ahora Esto hay que meterlo No me he agarrado de esto Aquí Y aquí Bien Menos mal Empiezas a seguir sacándome Bueno Este está bien Vamos a bajarlo así Pero fijaros que aún no le he hecho daño Pero Tiene daño también Para liar la cabeza Hay que también pensar Que tiene Voy a ir a por él al final Yo mal Se me va a hacer súper largo Joder Me va a joder ahora la madre Me va a matar un poco la vida Me va a matar ya en el siguiente turno Ah vale Vale bien Porque sé que tiene el de 5 de año Vamos 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 Tiene daño Para tirar la cabeza O sea que Si hubiese ido la cabeza Con todo eso Me hubiese matado Puede ser que me maten el siguiente turno O sea que No 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 Me ha liado yo ahí Me ha liado Tío ¿Por qué se lo ha puesto en verde? Ah bueno No me ha pegado Qué imbécil es Tío Vale 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 A ver si Me ha salvado hace un poco Alguien ha pedido No puede ser Tío Bien Bien No 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 ala tío ala uuu nada no me la juego bueno lo bueno es que esto me va sobreviviendo pero pero estamos jodidos vale no, no tenemos letal aún no otra vez no venga vamos a ver vale menos mal nada vamos a pasar al siguiente jefe wow es bastante bueno pero es que esto básicamente nos da la partida vamos a ir con la firmaña es que también es un jugador un poco lento pero bueno bueno nos toca contra Atramides poder de héroe equipa un arma que crece a medida que tu cliente juega sus cartas esta me ha parecido bastante sencillo el arma tampoco es que sea nada del otro mundo así que nada vamos a seguir el rey el rey dog afloja contra Atramedes oigo los latidos de tu corazón vale voy a dejar la vela ya también creo que tampoco no recuerdo que pusiese mucho de pirros pero bueno vale esto es un follón realmente a mi no me ha servido de mucho el tema de robárselo porque tampoco si que hay un momento que creo que se empiece a mejorar el arma pero simplemente vamos a robar vamos a seguir aguantando pero es que no nos parece esta mierda venga vamos a usarlo aquí vamos a romperle ya un arma no quedan dos más vale eh eeeemmmmmmmmmmm-mmmm-mmmm-mm-mm-m-mm-mm-mm-mm-ッ Hecha a medida Vamos a hacerlo así Vale Vale ya no lo podemos dejar así y que coño, quitamos ya esto de fuera y que coño, quitamos esto de fuera vale, eso era tarde vamos a terminar esto y pasamos al siguiente jefe ahí tenemos a tes, ahí tenemos a varón a toga floja y aquí podemos sacar también bastantes cosas esto podemos hacerlo bastante grande también con las monedas pero es que esto también tenemos muchas cosas de robar vamos a ir con test también vale, nos toca contra nefarian poder de héroe, coloca un hechizo adoratorio de la clase de tu ponente en tu mano es que realmente si os fijáis tenemos un mazo de mierda o por lo menos no es un mazo que esté muy, no sé fijaros, yo en la primera partida que he jugado con esto me ha salido un mazo que he dicho wow llevamos a Edwin y demás y estaba bastante chulo pero ya os digo en nefarian, no, en el siguiente nos han ganado y bueno ya después de ahí he ido jugando dos partidas más y la he perdido igualmente y esta ya la cuarta ya si no, ya la dejamos para otro día porque voy con esto solo de firema va a haber un momento que no para hacer daño vale, lo va a matar no con esto te quieres comprar un churro pero es que de aquí nos dan cada mierda esto, es que va a tener cosas mejores que las mías o sea, seguro lo bueno es que puedo cambiarlo si no me mola está bien hay clúster también hay un momento que nos va a liar con los dragones y vamos a flipar cabeza antes de que me la lie vamos a ir a por él tenemos aquí la maldición de debilidad que no está nada mal vale, pues no está mal no nos ha habido nada mal, ¿no? digo yo y aquí podemos sacar que mierda tío ha sido esto me lo quedo ya por si acaso ehhh no nos ha habido muy claro esta partida no nos ha habido muy claro esta partida vale esto va a ir aquí ya que no hemos esperado tanto voy a seguir tirando cartas a ver creo que es que de aquí robo más esto no quiero tirarlo ahora si pieno básicamente de braunessi pero a ver a ver yo también adios mmmm No, no hay que dar. ¡Uh! ¡Qué bueno esto! ¡Qué mierda, tío! No sé si es turno. Esto es muy bueno. ¡No! ¡Joder! Realmente fijaros que tenemos miedo Ir con esto No, 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 no sería... Bueno, claro, realmente si no se roba En ese caso no va a hacer nada Hay que hacer que matarlo Ah, bueno, realmente nos ha hecho El dragón Tranquilo, estás más mala Yo malo Tener bigote malvado Tomas por el culo Vaya basura Bueno Bueno, bueno, bueno No está mal esta, eh No está mal What? Vale Vale Esto de aquí Esto de acá De aquí Hombre, que hechizos tiene Vale, ese sí Sí, sí, sí Vamos con esto, cabeza Vaya Ah 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 Vale, voy a dejarlo así Pero es que quiero matarlo ya Es que se me nota que la partida final es muy larga No sé si tiene al yate Vale Un par de turnos nos lo matamos Si no nos hace nada aquí Hala, bueno Bueno, perdemos 4 pero seguimos siendo ahí Un tango No sabes de lo que soy capaz Vale Qué bueno Vale, oye, no está mal, ¿no? No se ha quedado nada mal aquí El turnito Bueno, esto lo va a hacer gigantesco O sea que Yo creo que no tenemos que tratar con esto Vale Pues quedando enfrentamientos más A ver A ver que cogemos Mira Yo creo que Bran puede ir bien Y vamos a ir con Y nos toca contra Va el astraz El corrupto Que está aquí También le ha caído una de las veces Que básicamente por fatiga Esperemos que no Entremos en fatiga La cosa aquí es No O sea Intentar No quemar mucho Porque No puede estar dando Fue con eso Que pierda el control Tú soltar tesoros Yo llevarme los míos Vale Vamos a hacerlo así Vamos a quitarnos todo Me ha tratado un poco mejor Vale Aquí hay que intentar Curvar lo máximo posible Estamos usando esto ya Mira a ver si está bien Vale Voy a seguir usando la moneda Esto Vale Mientras no que vemos Está bien Vale Ya está quemando Y nosotros también Vamos a empezar a quemar ahora Vale A ver A ver A ver Tenemos ya aquí Tres Vale 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 Está claro que tiene Y vamos a poder Vale Podemos matar Vamos a hacerlo así Si es de truco Podemos sacar aquí Un montón de la calla Igualmente Vale 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 Vamos a ver Al final A ver si lo Lo completamos ya A la cuarta Vale Ya viene Este puede estar bien Este puede estar bien Vamos a coger la De la dorada Yo creo que este Yo creo que este es el mejor Crito de batalla Cuando el crack De mal Y nos enfrentamos Contra Rarnaros Señor del fuego Como ya sabéis El poder de héroe Es el 5-1 Pero cuando rompa el arma Se da 8 de daño Así que vamos a intentar A ver si podemos Pasarnos ya por fin Esta playa de taberna Vale Este está bien Este está bien Voy a dejar todo Un coste 1 hubiese salido A lo mejor Pero Vale Pongo ya un epirro Y a tocho Pongo ya esto Que a mí Que ya me vale Uy Me va a estar pegando 5 de daño Todo el rato Que bien Se va a suicidar Vamos con este Para el siguiente He intentado sacar Todo de aquí Espero que no pueda matarlo Vale Se sigue comiendo Madre mía No quiere por eso Supongo A ver si se sigue pegando Se sigue pegando Esto va a ser No Estaba dando Pero bueno Me da más daño Todavía aquí Madre mía Vale Que pone Yo le voy a ir ya Por su cabeza Yo le voy a ir ya por su cabeza Vale Pues que fácil O sea Realmente Esta vez lo han hecho Para Lo han hecho muy fácil Porque la anterior Bueno Realmente Solo me he enfrentado Una vez contra Ragnarok Pero Esto ha sido demasiado fácil Supongo ya Que después de 4 partidas Pues ya Supongo que Se da por eso Madre mía Vale 45 minutos Dios mío Pues no conseguimos la recompensa Que putada Vale Nos dan Sin freno El loco Recompensa Nos dan El heraldo De bronce Y ya está Dios mío Que triste Pues nada Aquí vamos a dejar La taberna Espero que os haya gustado Comentaros Bueno Aquí A los que habéis llegado Hasta el final Comentaros El tema De que Los Recopilatorios Recopilatorios Que se van a empezar A subir los lunes Se están ya subiendo Realmente los lunes Y ya os digo Si veis que el lunes No subo nada Es porque No he tenido Clips suficiente Os he dejado el correo Por si Encontráis algo Ya sea vuestro propio O de alguna cosa Que a mí se me haya escapado Pues pasármelo Y yo lo voy metiendo Así que nada Nos vemos en próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego